a por cristal cristal acá ya eso lo está tapando la página verdad sí 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 ok esta vez what the fuck loco 640 y pico de tiros loco bueno sale pues o ponga furia en el equipo grande muy bien pues es todo no todos los aquí vamos a ver pedro pedro p no chale pero ese no es así para buscarse al escritz siguiente te va a salir que sí hay que poner a ese no es escocín también y haya entiendo a la inversa no suerte la invertía o lo claro 10 y estiro y siempre no es pura 9 se viene pura no es no es ese mismo ese mismo iba aprieta coño que viene otra no es buena buena heracle como estamos muchachos bienvenido estamos yendo road a purina c6 como lo ve qué opina o el mira de la nada de la nada con ley ahí se puede decir que uno perdió el 50 50 pero de cuatro estrellas y puede vivir esa experiencia no con la bendición o cuánto van este es el 30 si piti 30 a 60 60 pero ahora como soy yo bien otra no el no a bueno ok la suerte cambia o quizás venga nueve de todas formas a la vida 50 50 bueno ponen a noel no una noel una noel más probabilidad de doble what the fuck a ok ok entiendo si en teoría así en teoría así hay que hacer muchos clics por cada tiro a tres estrellas a que la hice mal la hice mal este es piti 70 se supone que es así no artes de tiro 72 73 ah muy bien a la vida mira usted mandaron a la buena de que sí sí es que sí pero si es purina quizás que no podía faltar claro que un imán de noel de aquí ala ok ok uno va uno c1 y la meta es c6 diablo a ver con los tiros no que haces cuando ganas no las moneditas estas de la tienda c1 que bendición o en a como un pti temprano uy coño apreté la costumbre está tirando puro single no no esperas que cambie ok ok ojo de la perficacia cambie china number one y llegó de llegó de así es bueno si tiene fue la camino no no revisé los otros cuatro estrellas esta espada está saliendo ya salió y creo que la segunda tercera vez que sale la vida loco que consonancia no sea que si es pero con constelación o sea mientras no salga la cosita esa entonces no 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 es vamos furina no sea así no sea así la vida orbe china la 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 otra más está bien con que salga espa oye doble pitia doble pitia doble pitia ganado en una multi solo que cuatro estrellas tres ok fuerte diablo papu salieron los tres jeje un tiro cada uno muy bien ay mi ay mi ay mi rey una furina vamos nada de cuching una furina una furina oh wow papuyo no hice nada papuyo no hice nada papuyo no hice nada furina furina ah ah se doy ya hoy qué locura qué locura 250-50 ganado seguido cuidado que sale una tercera ahí no sé ok no todo bien todo bien no no igual igual va igual lo está haciendo excelente si ya ni siquiera está en el panel ok papu creo que salió otra tía creo que salió otra me parece está viendo como que quizás no hay chance pero pero aguanta ya van dos veces ya te hace dos no está mal no está mal va a un buen ritmo la verdad o sea tú sabes que puede ser o el o sea en el mejor de los casos una cantidad o en el peor de los casos el doble de esa cantidad de protono pero por ahora vas bien excelente muy bien si pasar una tercera vez pura noel así es qué bonito ver a noel de paso no win win tirando por furina y ver a noel a la vez va este es todo no 20 no imagino que el hecho de tener todos los cuatro estrellas aprovechando también un tiro extra para furina para furina bienvenida estimada ahora como le va como le va 20 y 30 estamos tirando por furina saldrá o sea 666 que locura como será ese tipo hombre no en mi cuenta no como crees no estoy modo ahorro con furina no creo pero no digo que bueno si no no pidamos tampoco tanto a muestra manuel de nuevo harán nh Yo también estoy en ahorro Pero estoy dudando Si ir por lo menos por su C1 Soy Gak Troste Furina C1, valdría la pena Sin duda Viti, 50 Vamos, un doradito Oe Bueno Otra Noel, claro que sí Un tiro más Osaria Viti, 60 Venga, antes del soft Viti, quizás Chale, loco, ¿qué? Ojo Versio, eh No te pongas cómodo Venga, vamos a joderte un poco Si más no recuerdo I love China, así es Quiere decir que viene Furina, ¿no? Una buena señal, supongo No, yo no, yo no ¿Cómo cree? Entonces mejor sigo ahorrando Y me tiro por la Noel C1 La Noel C1 también Uy, uy, uy Una comparación ahí Noel C1, Furina C1 ¿Qué es mejor? Algo así Hola Hola Arquita Te saluda, saluda Papu Fembe Espérate Art Kirara Perdón, Art Kirara Perdón, perdón, perdón Si alcanza Papu Yo te digo que si alcanza Ahí va Vamos a ver Ah Ah, pues bienvenido Bienvenido, bienvenido Eh, Papu God, Papu 100% Eh, pa' ver si le sale, ¿no? Ah Ve, eso sabe por qué ¿Sabe por qué? Sí señor Yo no fui ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fue por eso, ve Sí señor Ah, ese no es Así está ahí Ah, la vía Una vía que falla, ¿no? Una vía Eh, no me asustes No me asustes Pero ahí, a ver Un pití Todavía puede salir un pití temprano Por lo menos ya va a la C3 asegurada Y no está, o sea Y te queda Uy, coño Me asusta En Wugua sí confunde, ¿eh? Porque se pone azul Y luego como que unos trazos amarillos ¡Va la vida! Cuántos Gamiga Creo que ha salido al mismo ritmo que Noels Está bastante equilibrado, la verdad Con 530 no lo... ¡Hala! ¡Hoy, hoy! ¿Qué pasó? ¡Hoy! 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 Bueno A la vida Tempranito, ¿eh? Leyendo el mensaje de la nave Brilla Dorado No, pues ahí va Ahí va C3 ¡Qué locura! No, va bien Va bien, papu Va bien Esta cuenta va bien Está sobrado Yo creo que no debiste Ni recargar extra La verdad Por como estoy viendo Por estadística Digo, por simple Sí, resta Mira O sea, recargaste que Como uno Dieciséis mil más Pero ya va a C3 No, no ¿Te sobra? ¿Te va a terminar sobrando? Ha tenido muy buena suerte Pity 0 Pity 0 50-50 Y el montón de deseos Que debe sobrar, loco Si la suerte sigue así Quien sabe Quizás una Pecora De la se parece pecora No la No la había captado No, pues sí, no Por las La orejita Pecora Ok, damos de chill Mucha suerte Ha tenido mucha suerte La cuenta Manuel Y por ahí Por ahí sale Cuidado que sale otra arma Así Y también equivale Pues Bueno, no creo Que equivalga 5 Así 32 Tremendo Ah, sí, sí 32 Efectivamente Ok, las armas 4 estrellas Para que quedan Ahí va otro, ¿no? 5 Ah, pero antes Salían aquí No, a los lados Lo que equivale, ¿no? El que te salga de nuevo El personaje O creo que era cuando es un tiro Ah, esto, por ejemplo Ah, ok 2 Listo El papu Ven, papu Danos suerte Papu Danos suerte Una furina C4 ¿Qué te parece? No, ven para acá Desgraciado Te faltó suerte Ven para acá Ya la vida No le extraes Los Coño El pelaje Loco Ven Necesito más suerte No me muerda Los cables Loco Jejeje Hay de ley Hay de ley No, todo bien Otro gaming Diablo China number one 30 Ya cuando uno pierde Como que el conteo Ya está esperando Que salgan 5 estrellas ¿No? Para empezar de nuevo A mí No, un arma Y la de sacrificio Mandoble de sacrificio Pura proto Pura proto Pura proto Aran Así Así Es más No está bajando Así la alcanza Diablo Ok Pero así tampoco Loco No No quisiera Decir Hablante De tiempo Dos tiros más Ya gano Dos Cincuenta Cincuenta Ahí viene la otra Hay que ver Si gana Esta Chucha También me da miedo Hermano Me da miedo Oh Que demora Chucha Madre Oye Tremendo Solo ha perdido Un Un 50 50 Terrible Loco Que barbaridad Esa es la suerte Que yo quería Para mi Clorin Joder Mi Clorin C2 No me joda Hermano Chucha Bro Dale suave Incluso Si es 50 50 Loco Igual Ya vas Para asegurado Ok Está bien Está bien Está bien Se burle Igual Chuche Bueno I love China Loco Usó el poder de China Ve A la mierda No pues Va Felicidades Hola Guau Pero C5 No loco Terrible Increíble C5 hermano Chucha Pero por qué la Xinjiang en específico Que no se haría unir a Xinjiang O sea también se puede considerar suerte Cuánto lo ha metido Buena pregunta No he hecho un cálculo de eso La verdad Pero bueno A ver Está en los primeros tiros Creo que era 5 50 50 Es que mientras sale Gamin La cuenta está bendecida Con el poder de Libe Un Richard Ya va Y todavía está la 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 pecora Cuida de ser otro Gamin Así De chill 50 50 Ah Gamin Ah Ok No no Igual va a salir Ya pasó varias veces No me falles ahora Loco Chale No A la madre Eso No tengo inteligencia Ajá Y ti 30 y pico 30 y bajo O sea igual Estaba la Furina En total son 6 5 estrellas Si vuelve No a salir Si sale directamente Furina Ya así O sea Tener una mejor suerte Está muy difícil Demasiado difícil Considera que ganar Un 5 estrellas De forma consecutiva Se vuelve cada vez El doble de difícil Gamin Sigue tirando Gamin Loco Chuchi Coño Que me da miedo La onda expansiva Esa Antes de que salga dorado Espada del tiempo Para Deya Deya No Mentira Mentira O sea La espada del tiempo Se la podías poner Se la podías poner a Deya Hasta que Bueno Le surgió este conjunto De Burukasha Que el personaje Tiene que recibir daño No era ¿Cuál es? Ah Recibir daño Y la otra ¿Cómo se llama? Cazador Fantasmal También es buena Para Deya Pero si no recibe daño No 2 Rosarias Ven a Gamin 4 4 50 50 Perdió 50 50 Pero le salió A los 2 Tiros Se considera ganado O perdido Otro Gamin Ahí está Vino Gamin Al rescate ¿Sabe qué significa eso? Ah Que viene otro Gamin Ah Perder Perderlo Es perderlo ¿Por qué el espacio? Aquí viene otro Gamin ¿No? Ah Favoños Grande Padre Letros O quizás si venga ¿No? Gamin Mejor de PC Piro Solo detrás Ah Bueno El de PC De Gamin Si me resultaba Alto Ay Agarrense Agarrense Chucha Ay Diablo Terminemos con esto 4 50 50 50 Ganados Grande Loco Qué grande Hombre Qué grande Qué Wow No vengas con otra Furin Ahora no te pases De mano Porque ya se acabó Eh Eh Felicidad Felicidad De grande Papu Papu Feng La vida What the fuck Mira el texto Ay Qué montón Diablo Bueno